El conjunto altoaragonés ha caído víctima de su desacierto de cara al gol. En el minuto 26, David Mainz aprovechaba un despiste monumental de la zaga navarra y se plantaba solo delante de Pagola, pero su disparo se fue fuera. Solo cinco minutos más tarde, el conjunto local se adelantaba por medio de Azpil y Cueta, que con este disparo hacía inútil la estirada de Dani Jiménez. A 15 minutos de la conclusión, David Mainz era derribado dentro del área y el árbitro señalaba penalti. José Gaspar lanzaba, pero el cancerbero tudelano repelía el disparo y en el rechace, el propio Gaspar estrellaba el balón en un larguero, esfumándose la posibilidad del empate que hubiera supuesto el campeonato. Yo ahora mismo, si a principios de año me dicen que firmo un empate en la última jornada en casa para ser campeón, yo creo que todos lo hubiéramos firmado. Si bien es cierto que nos hubiera gustado darle la alegría ya a la afición después de haberse desplazado a Tudela y no ha podido ser. Ahora el equipo debe levantarse rápidamente y apurar esa posibilidad con el amparo de su afición.